La Finca France es un grupo empresarial que trabaja con siete fincas en la parte del norte del país. Tienen como un Holcim que es quien coordina las siete fincas y en las siete fincas se producen café. Entonces ellos tienen una comercialización internacional, ellos no venden en Nicaragua, sino que su café lo venden en Europa y parte de las obligaciones o de las exigencias que los clientes europeos tienen es que puedan tener certificaciones que están vinculadas a la aplicación de la RCE, la Responsabilidad Social Empresarial. Parte de esas certificaciones incluye el tema de equidad de género y como consultor desarrollamos un proceso muy interesante en las fincas Nicaragua France, en las siete fincas que están asociadas al grupo. Una de las cosas que encontrábamos y que las herencias nos hizo el comentario es que habían puesto a una mujer capataz para que coordinara el grupo de colaboradores o de cortadores de café. Y lo que encontraron es que los hombres, los cortadores de café, eran súper agresivos con ella. No reconocían su liderazgo, no la reconocían a ella como una figura de autoridad y todo el tiempo estaban descalificando sus capacidades. Lo que sucedió en la finca fue que no había un reconocimiento hacia ella y por otro lado ella tuvo que asumir características de liderazgos tradicionales masculinos. Entonces teníamos que la mujer estaba siendo agresiva, agresiva con otras mujeres, hacía comentarios un poco sueses y bueno, parte del trabajo que desarrollamos con ella fue trabajar y hablar sobre el tema de la violencia y del acoso dentro de la finca. Diseñamos un proceso de capacitación, realizamos varias capacitaciones con grupos mixtos donde estaban las mujeres y estaban los hombres y hablábamos de las situaciones de violencia y por qué se daban estas situaciones, qué estaba pasando, cuál era el origen de la situación de violencia. Tratábamos de crear grupos donde las mujeres, las mujeres cortadoras de café pudieran hablar y pudieran decir, ok, qué era lo que les estaba incomodando de su relación con sus compañeros. Hay más comunicación, las mujeres también han sentido mayor confianza para poder parar las situaciones de violencia y nombrar las cosas por su nombre.